¡Suscríbete! ¡Suscríbete! J. es un artista que pertenece a una nueva generación de magos ilusionistas Un verdadero creador de asombro Recorrió los más diversos espacios compartiendo su talento, conocimiento y conocimiento Y eso no es todo Elegido por Coca-Cola Cero para ser la cara de sus campañas audiovisuales y promocionales Durante el 2009, recorrió las calles asombrando a más de 50.000 personas Reconocido como uno de los magos del subte Fue visto por millones de personas en las pantallas de las estaciones e innumerables medios no tradicionales Es el creador e integrante de WOW Creadores de Asombro El revolucionario grupo de magos que sigue creciendo y asombrando a todo tipo de públicos Su singular talento llamó la atención de las revistas y diarios más importantes del país Su vasta experiencia y actualización constante Sumado a la incorporación de tecnología y a una forma de comunicación moderna Hacen de Jota uno de los artistas más completos en el rubro de la magia hoy día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!